Baby me vuelves loco Nos despega al hotel De arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Ve el dulce y prece No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Tragón seje ni loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el sed Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niño bien Que hola Y así suena El amor de la calle Baby Que si ganas no es pa' Cacernos La verdadera presión Una sed, dos, dos, cuatro viejos Suer San El regio Y como siempre pariente Chula, prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber Lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Yo gozquete este rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó Y en todita te conozco Hasta mejor del tonto Baby Que más Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el sed Bebé Bien chula y aparte de todo Tú eres niña bien Que onda Y en la cintura Y en la chapa Amarada su ser Bebé Que onda Y en la cintura Amarada su ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!